Entonces voy a pasarme a través de los planos. Esas preguntas que tienen a punto de la atención, es muy importante. Esto es muy recurrente y tenemos que hacer, como en las películas antiguas, flashbacks para recordar cosas del pasado que tenemos que retomar. Entonces, todo esto son dibujos, son pinturas, de cómo se interpreta la información que se obtiene conocimiento con los telescopios. Si nos acercáramos, ¿cómo se vería? Entonces le pedimos a un pintor, a un dibujante que se pueda dibujar, no a un astrónomo, que nos haga, ni a mí me imagino algo así, y entonces así como va a ser un retrato hablado, es un retrato hablado de la formación de tantos. El arte es fundamental en la esencia, para poder representar lo que estamos imaginando. ¿De la fusión? De la fusión. Fusión. Esto es fusión. Esta F que puse aquí es fusión. No confundir con el otro fenómeno nuclear que es la fisión. La fisión de la ruptura de átomos. Que fue la primera bomba tónica. La bomba de Nuevo México, la de Hiroshima, la de Nagasaki, y las que experimentaban los norteamericanos y los soviéticos durante la década de los 40, 50, eran principalmente bombas de fusión. Había que romper átomos granos, y además por eso se les usaban átomos granos, es más fácil romper un átomo granos. Después se hicieron las bombas de fusión, las bombas de hidrógeno, que son las que actualmente existen. Todavía existen, y son las que no debe usar su forma. ¿Y cuál es más? Se libera más energía, de acuerdo a la ecuación de Einstein, se libera más energía en la fusión que en la fisión. ¿Y requieren menos energía para el fisión? Para poder hacer estallar un dispositivo termonuclear o una bomba de fusión, usas una bomba de fusión. Haces una bomba atómica, y con esa bomba atómica es una bomba de fusión, una bomba de hidrógeno. Pero no tienes que donar la atómica, como el detonador de la bomba de hidrógeno. O mejor usamos la fisión para generar electricidad, como ustedes en la UNA-BF, y eso es un uso pacífico de la fisión. ¿Qué es la más buena? Porque además se generan radiosótomos que se usan para la investigación neurótica y para tratamientos clínicos. ¿El energía nuclear? Es el energía nuclear. La energía nuclear que usamos es por fisión. El problema es que también se generan algunos elementos que son biológicamente tóxicos. Pero se pueden usar, por ejemplo, para hacer baterías nucleares para naves espaciales. Entonces, esta que... Tiene menos más... Se pensó usar un momento incluso hasta para automóviles, pero no. No. Tiene que ser, lo pueden robar. También veí que te habían hecho una batería infinita, o sea, ¿no? Bueno, tenemos... No. Eso es pseudociencia. La termodinámica que eso trae la ley y es de la física que vamos a estar revisando, nos define que todo en el universo tiende a su mínima energía. Aunque se está generando... No. No se está generando. Se está transformando energía en la formación de las estrellas y de los planetas. La suma total de la energía del universo desde que se formó está distinta. Porque se está formando también otra manera de energía, otra forma de energía, que se llama entropía. Y la entropía es una energía no utilizable. Una energía no utilizable. No sirve para nada. Y toda esta energía que se ve aquí, finalmente, dará lugar a entropía. Y ese será el momento de la muerte del universo. De eso hablaremos después. Si las cosas sí se las vamos a ver. Ok. Bueno. Entonces. Estos elementos, por supuesto, su masa es mayor, su masa atómica es mayor. Eso hace que se acumulen de manera diferente en estas regiones que es donde se dan lugar a los planetas. Y por eso encontramos preferentemente a los elementos pesados en estos cúmulos de polvo que van alrededor de la estrella que en la estrella misma. Aunque sí, hay estos elementos, carbono, oxígeno, en la ciencia, porque ahí se están formando. Y se sigue formando más. Y es lo que da lugar al destino final de la ciencia. Entonces, el hongka ha descubierto precisamente en planetas, en otras estrellas se ha descubierto compuestos como el oxígeno, carbono, como sodio. Por ejemplo, en el mismo sistema solar, se envió hace pocos años una nave que ya ya no, ya de todo era la messenger a Mercurio a estudiar la química de Mercurio y se encontró que Mercurio tiene atmósfera. pero es una atmósfera de sodio como en ese caso. Está tan cerca del sol en Mercurio que está, es un planeta formado por rocas, rocas de hierro, de nígel, de elementos pesados, de metales, metales alcalinos, metales alcalinos, terreno, tiene calcio, tiene magnesio, tiene potasio, tiene sodio, o está tan cerca del sol que la energía que le llega mucha, se calienta mucho y los metales empiezan a, más que a fundirse, a sublimarse. Recuerden que mostramos las leyes de la materia, principalmente los gases. Los estados de la materia son los gas líquido pueden cambiar entre sí y pueden pasar de sólido a gas y de lo menos se llama sublimación. Bueno, el sodio en Mercurio se sublima por la alta temperatura debida a la secaría del sol y la baja presión alrededor del planeta y provoca la sublimación de sodio en Mercurio en una atmósfera de la energía del sol. Sería fantasía más que si se queden imaginar que hubiera seres que respiraran sodio en la atmósfera de Mercurio. También para un cuento ahí escribanlo me notan ahí con unos agradecimientos una vez que sean escritores famosos pero escriben cuentos de la sección. Entonces puede haber una cosa diferente de confusión química no necesariamente como la que estamos acostumbrados ahorita en la tierra que es de oxígeno nitrógeno y otras porquerías que echamos de más. se ha observado por el Hubble que efectivamente hay cúmulos de materia alrededor de estrellas probablemente en forma de planetas que están habitando alrededor de la estrella porque cambian de posición ese cúmulo a lo largo de los años. El Hubble tiene ya 25 años operando a esas observaciones a lo largo de 25 años y ha permitido por ejemplo hacer esas observaciones. Hay cúmulos de material alrededor de estrellas moviéndose como planetas habitando alrededor de las estrellas. Hay evidencia de que tienen que historia de planetas alrededor de las estrellas. Voy a adelantar un poco esto para tratar de ver las imágenes o los logros también tenemos uno. Fíjense cómo pintan la órbita. Se ha visto que las órbitas son edípticas. Y se hacen analogías con el sistema de estrellas y planetas más como que por nosotros. ¿Cuál? El sistema solar. Pero a mí este tipo nos ayuda a entender mejor cómo se pudo haber formado el sistema solar. A través de estudiar los positivos planetas en otras estrellas podemos entender mejor cómo es cómo ha sido la historia del sistema solar. Ok. Ahora, hablábamos de que se forma material. Hay mucho material y ahí es donde se deben formar los planetas donde hay vida. hemos observado otras cosas en el sistema solar gracias a los teléxicos y ya teníamos evidencias antes. Ven que de repente hay lugares donde estamos en la noche para tocar luz y de repente se ven ¡Ay, mira una estrella fugaz y de un deseo! así decíamos los autos mira una estrella fugaz y de un deseo Bueno, los astros colisionan Y a veces no es bueno Y en 1994 Ya estaba el fórmula en órbita Se observó Como lo que quedaba de un planeta De un cometa Por eso no Júpiter Si hubiese sido con la Tierra No estaríamos Es más ¿Cuándo naciste? En 1992 ¿En qué año naciste? 1993 ¿Saben que había nacido en 1995? Todos ustedes son veteranos Los compañeros del primer o segundo año En la carrera Nacieron después del 1995 Probablemente Si eso hubiera sucedido Con esa colisión No hubiera sido con la Tierra Y no con la Tierra No con un copité Pues ya no hubieran nacido Los compañeros No estaríamos aquí Habríamos dicho Mira una estrella Y la Tierra Ok Bien Aquí las imágenes Que yo veo Y chocó con Júpiter Porque Júpiter Lo hacemos con Júpiter Porque el cometa Se atravesó en el camino De Júpiter Mala suerte Para el cometa Júpiter es tan grande Que eso fue lo que pasó ¿Y un poco así ¿Para alterar la aurita? ¿Para alterar la aurita? ¿Para alterar la aurita? ¿Para alterar la aurita? Si usan una canita No ¿Verdad? La canita Colocionara con la primera Y las otras así Como que ¿Tendría que colocinar algo De tamaño de Júpiter O Más o menos Cuando arrojan la bola blanca Contra el diángulo Todas las bolas Dispesan Dependiendo de la forma De la colisión Si usan Una bola de boliche ¿Una huevo? Será diferente ¿Pueden ser buenos modelos Para Imaginar Y Tener mejor idea De cómo sucede esto? A nivel de Ahí estaríamos hablando Desde Ya no de la segunda De la cuarta ley De Newton Sino de la primera Es la ley de La primera Inercia El planeta seguirá En su órbita Como comentaba De la órbita De la órbita En su órbita Elíptica En la trayectoria Elíptica Correspondiente A menos que algo Le pegue Modificará entonces La inercia Toda esta La segunda ley Nos dice Cómo Cómo tiene que ser El fenómeno Del cambio Inercial Para que Cambie su movimiento Que es la aceleración La masa Tendrá que ser Grandota Y la tercera Que es la reacción Reacción Que nos dirá Hacia dónde Se moverán Además de estas Está la ley De conservación Del momento Que es M1 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 M2 M1 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 M2 M2 es muy pequeña, pero la trayectoria no la lleva a colisionar, pero sí existe una fuerza de interacción que modificará la trayectoria de ese pequeño cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con los cometas? No es que Júpiter es bueno para la vida en la Tierra porque desvía los cometas que van a colisionar con la Tierra, pero también puedes tener que desvía el cometa que no iba a colisionar con la Tierra. Por ahí lo he leído en más de un artículo de divulgación científica que dicen esa barbaridad. Es buena la existencia de Júpiter porque ha permitido la emoción de vida en la Tierra y quizá fue eso lo que provocó que los de nosotros se murieran. Entonces ahí Júpiter fue malvado con la Tierra. No, no, no. El universo no es ni bueno ni malo respecto a los intereses humanos. Es indiferente. Somos indiferentes al universo. ¿Cómo puede cambiar la Tierra? Depende de la... ¿Cómo puede cambiar? Es aquí donde entran los modelos tractales, los modelos caóticos, porque depende de... Ah, además, ese fue el trauma de Newton. Newton puede explicar perfectamente la fuerza de la persona entre las fuerzas. Pero resulta que él sabía que en el sistema solar, como él no lo conocía, había al menos siete cuerpos. Más los pequeños cometas. Ya había visto cómo se pudo explicar la ruta de los cometas en función a las cuatro leyes. Pero es lo que es, bueno, puedo calcular la fuerza de atracción de la Tierra con la Luna, la fuerza de atracción de la Tierra con el Sol, la fuerza de atracción de Mercurio con el Sol, de Macro con el Sol, de cada planeta con el Sol. ¿Pero qué pasa cuando está el Sol, Cúpiter y Saturno cerca de él? Aquí me da para dos masas, no para tres. Eso llegó a Newton a escribir al final de su libro de los principios matemáticos, que esa explicación solamente cabía en la mente del supremo Dios, de los cristianos matemáticos. Newton también era teólogo. Al final venía echándome la culpa como siempre a Dios. No, simplemente fue, es que mi modelo no da para más. El límite de mi modelo, el límite de lo que yo hacía en el momento. Ayer que estuve en una charla en el Cerro de la Estella, no sé cómo se puede ver el corto, porque aquí está la foto. Ah, pues la puse. Este... Salió el tema de los cometas. Una persona preguntó sobre los cometas, sobre la misión Rosetta. La misión Rosetta nos permitió conocer de qué tipo de agua están en los cometas. Ya se sabía desde hace tiempo. Estudió espectros cómicos que los cometas están formados principalmente por agua, por hielo de agua, hielo de metano, hielo de amoníaco. Pero los elementos químicos pueden tener diferentes números de neutrones totales. Incluso el hidrógeno puede tener controles. A esos átomos del mismo número atónico o de diferente masa le llamamos isotopos. Entonces hay isotopos del hidrógeno de masa 1, el hidrógeno es normal. El masa 2 es un protón y un neutrón con un electrón. Hasta de 3, ya de 4, ya de 1. El de 2, masa 2 es el de 1, y el de masa 3 es el crítico. Y en toda el agua que hay en la Tierra, por ejemplo, hay una cierta cantidad de agua con hidrógeno, hidrógeno, otro poco de agua con hidrógeno con neuterio o de hidrógeno crítico. Entonces, sabiendo la proporción de isotopos, podemos saber de dónde viene el agua. Se hizo ese experimento con la sonda rocieta en el cometa Churimov-Gerasimenko. Así se llama este cometa. Churipa a los cuates. No sé si recordaron Churipa, Churimov-Gerasimenko. Son los dos descubridores del cometa. ¿Cómo no los dos descubridores? Bueno, lo que se encontró fue que la proporción isotópica del agua es el cometa diferente al agua de la Tierra. Hace algunos años me pidió en la oficina de cuestión de la ciencia que publica la revista Painani, de la divulgación que escribe ahí un artículo sobre el origen del agua en la Tierra. lo que sabíamos entonces. El agua en la Tierra viene de los cometas. Bueno, con este descubrimiento de la sonda rocieta, lo que escribió entonces es mentira. Pero no era mentira entonces, era lo que sabíamos entonces. Para eso necesitamos enviar otra sonda a otro cometa. Pero no puede ser falso. Hasta ahorita digamos que hay una hipótesis alterna. con mayor probabilidad. Al menos no. El agua en la Tierra no viene de cometas como el churrimóquera. Lo que sí, hay otra evidencia que se quiere que el agua en la Tierra se integró cuando el planeta se formó hace 4.500 millones de años. Porque el agua en la Tierra está distribuida de manera heterogénea en nuestra pareja. Y no solamente por los océanos. Y no solamente porque hay agua en los continentes. Hay cuerpos de agua como los ríos, los lagos. Sino que hay agua subterránea. Si la composición isotópica de la agua subterránea es diferente. Es igual a la que está más arriba. En otras palabras. Probablemente el agua que hay en la Tierra se formó junto con el resto del material que dio lugar a la Tierra hace 4.500 millones de años. Por eso quizá sea la composición isotópica sea diferente a la de los cometas. Que es material que quedó en el modelo que tenemos de la creación y distribución heterogénea del material. Es material que quedó más lejano de la posición estelar. Como que el material isotópicamente también se distribuía de manera heterogénea. Entonces, el material que estaba cerca del Sol, del que se formó la Tierra, tenía una composición isotópica diferente del que quedó donde están los cometas. Están llamados heterogénea. Entonces, aunque hay agua aquí y hay agua acá, la composición isotópica es diferente. Entonces, el agua que se formó con la Tierra ya estaba aquí. Y por eso es distinta a la de los cometas. Sí, hubo una etapa posterior en la que la masa del Sol era suficientemente grande. Jalo, y quizá porque pasó por acá otra estrella, empujó a una gran cantidad de cometas que bombardearon a lo que estaba cerca del Sol, y la parte interna del sistema solar se llamó el bombardeo tardío. El bombardeo temprano sería cuando hubo colisiones múltiples de material al inicio de la formación del sistema solar. Posteriormente hubo un bombardeo secundario o tardío, y la evidencia de esa está en los cráteres en la Luna. Los cráteres en la Luna, los cráteres en Marte, los cráteres en Mercurio. Sabemos que hay cráteres en Venus, aunque hay pocos ahorita. Lo que sugiere es que la evolución de los cráteres ha sido diferente, un poco diferente al mundo. Sigamos con esto. Ok, esto es ya como sería el telescopio. Pero vamos a regresarnos y tengo aquí otro libro que es muy parecido del futuro telescopio, James Webb, que está en construcción, ya casi va a terminarlo para enviarlo al espacio dentro de un par de años. Bien, ok. Aquí está el cómo lo que me estaba diciendo. Se pueden formar más de una estrella y quedar más o menos juntas, lo que sería un sistema estelar binario. Dos estrellas orbitándose en un centro común gravitacional. O pues han encontrado hasta tres. Como la estrella más brillante del Centauro, la opción del Centauro, Alfa Centauro, no es una estrella. Son tres. ¿Pero así comparten el signo? Tienen un centro de la vida común. ¿Cuál es la condición de ella? No. A lo mejor dentro de la vida de millones de años. Están en una posición en la que las fuerzas gravitacionales están más o menos equilibradas. Entonces se acercan pero no llegan a la persona. Tendría que hacer algo que perturba esas trayectorias orbitales para que entonces se viera posiblemente una persona en el futuro. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Habría que calcular. Es la diferencia entre posibilidad y probabilidad. La posibilidad es un evento hipotético actual. Si podría suceder. Y la probabilidad ya es un número de qué posibilidad hay de que eso realmente sea. ¿Bien? Ok. Bueno. Déjenme bajar un saludo. Formación de planetas. ¿Verdad? No es que no es el planeta. No es el planeta. Estábamos en la población de los planetas. ¿Tenemos que ver? Vimos entonces que los planetas se formarían por la presencia del material. No voy a regresar a ver que no hace rato. A. El de acá de NASA. Y estábamos yo escuchando acá lo de Tichu. Estamos en la formación del sistema solar. Ok. Entonces. Finalmente, sí queda material. Ahí está. Que se distribuye heterogéneamente alrededor de la estrella. Y a esto se le llama el disco de agresión o donde cae el material. El disco de agresión es el material que queda alrededor. Acá. Curiosamente casi siempre en un plano. ¿Han visto cómo hacen las cosas? Toman harina. Le ponen agua. Le ponen algunos condimentos. Pero con otras cosas. Un poco de polvo. Y un poco. Si le quieren tipo pan, pizza le ponen más. Si le quieren al estilo de agresión le ponen menos. Y queda como galleta. Pero para que la pizza sea una pizza. Si bien se junta todo el material. La primera forma que tiende la masa con el agresión. ¿Qué forma es? ¿Qué forma es? ¿Qué forma es? Este es el héroe. El pizzerro. El maestro pizzerro. Hace una masa más o menos redonda de harina con agua. Y luego ¿qué hace con ella? La pizzerro. La pizzerro. La pizzerro. Incluso hasta la avientan al aire. Para que gire sin fricción de la mano. ¿Y qué forma tiene? La pizzerro. La pizzerro. La pizzerro planetaria. De ahí, quizás. La pizzerro. Pizzerro. Pizzerro planetaria. Bueno. La pizzerro planetaria. Se va extendiendo dependiendo de la velocidad de rotación. Recuerdan lo que vimos de momento ocular Funciona para las estrellas Y también para los planetas Funciona para las pizzas Para que mantenga la velocidad de rotación Tendría que la masa distribuirse de manera radial Entonces eso depende del tamaño de la pizza Si es individual, familiar o como para la parte Finalmente queda el material distribuido de manera heterogénea Los grumos de la pasta Ya tengo hambre No, 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 no Donde quedan los grumos es donde por atracción gravitacional Se van a formar planetas Pero hay un pequeño problema La fuerza de lavedad opera a distancias muy grandes La distancia menor, la fuerza Debe ser todavía más grande La distancia menor, más pequeña La fuerza tiene que ser mayor Sí, pero no es la única fuerza que existe Hay otra tercera fuerza Y en la tercera fuerza que existe otra feria La fuerza nuclear La fuerza que mantiene al núcleo autónico unido Esta conocida La fuerza nuclear que es de la que dependen las plantas mundiales Para que se le deshacen a formar El universo está dirigido o controlado por fuerzas Que las cosas cambien No cambien Está la fuerza que opera a más pequeña escala del universo La escala del núcleo de los átomos Que es la fuerza nuclear La fuerza nuclear Esto explica la existencia del átomo Existe la fuerza de gravedad Y esto explica Los planetas Las estrellas El universo mismo ¿Sí? El cómo se distribuyen las galaxias Depende de la fuerza de gravedad El cómo se distribuyen las estrellas Depende de la fuerza de gravedad El cómo se distribuyen los planetas Depende de la fuerza de gravedad El cómo se acercan los fomentas o no A planetas depende de la fuerza de gravedad La otra fuerza de gravedad Que atrae al cometa hacia el sol O hacia la estrella correspondiente Hay una fuerza intermedia aquí La fuerza eléctrica Y es aquí Eléctrica Ahí es eléctrica La fuerza nuclear Es una fuerza de atracción Que mantiene al núcleo pegado Si no hubiera fuerza nuclear El átomo se rompería De hecho, para poder hacer La fisión nuclear Le pegamos esta fuerza Y entonces el átomo se rompería La fuerza de gravedad También es una fuerza de atracción El sol atrae a los cometas A los planetas La materia se atrae Y forma estrellas y planetas Y la fuerza eléctrica Después hay una variante De la fuerza eléctrica Que es la fuerza del magnetismo El electromagnetismo Sería toda la fuerza La fuerza electromagnética Por lo menos llamarlo Pero no es una fuerza eléctrica Para entender Por qué es tan importante Se forma El hidrógeno finalmente Son átomos Que tienen carga eléctrica En el plasma Son iones Dicen la electricidad Las leyes de electricidad Que las cosas Que tienen carga eléctrica Se pueden atraer O tal Se pueden entrar Se pueden detener Para la recusión Y es cuando las cargas Son iguales Se separan Y cuando las cargas Son diferentes Se atraen De hecho Si lo que hay aquí Cerca Es un electrón Pues el electrón Es atraído Por el núcleo atónico Y a su vez El núcleo atónico Se atraen Porque las cargas Son diferentes Esto de hecho Nos explica La existencia De el hidrógeno Como átomos ¿Por qué existe el hidrógeno? Porque existe la electricidad Un núcleo atónico Un protón Atrae al electrón Y entonces Se formó El hidrógeno Existe el hidrógeno Eso se dio En el nacimiento De el hidrógeno Entonces La fuerza eléctrica Fue fundamental Para el nacimiento De el hidrógeno No solamente La fuerza eléctrica Empiezan a atraerse En los átomos De el hidrógeno Colisionan Y dicen Que tendrían que estar juntos Tendrían que estar juntos La ecuación De fuerza eléctrica Se parece A la fuerza de gradedad Así no me parece hielo Hielo F subí Dice E mayúscula Es igual A una constante Multiplicada Por el producto De las cargas Entre el cuadrado De la distancia Se parece Sí Pero no es la masa Es la carga Mientras más cerca Están las cargas Más grande es la fuerza Pero puede ser De atracción Cuando son diferentes Y si lo dejo De ser de repulsión Con iguales Dos átomos de hidrógeno En el ionizado Desde el plasma Tiene la misma carga ¿Pienso que se puede Incultar? Pues no Porque la electricidad Integiere Afortunadamente Existe la fuerza nuclear Que a escala Mucho más pequeña Es más fuerte Que la fuerza eléctrica Y entonces permite Que se peguen Los átomos de hidrógeno Y formen el hielo Pero para eso Se requieren Altas temperaturas Temperaturas Del orden de 10 A la 4 grados Y eso ¿Dónde se usen? En el núcleo De las estrellas Por eso Es que ahí Se forman Los átomos Cada vez más grandes Que no deberían Existir Por la fuerza eléctrica Pero como se hace La fuerza nuclear Debida a temperaturas Más altas Como estas Se pueden formar Los elementos Cada vez más Podríamos hipotetizar Que podrían ser Infinitamente grandes Pero La fuerza eléctrica Sigue insistiendo Las fuerzas Compiten entre ellas Las fuerzas Compiten entre ellas Y las que ganan Son las que le dan La naturaleza A la materia En el universo Por eso No hay átomos En la naturaleza Más grandes Que 92 Hay 92 elementos Naturales En el universo Los demás Los hemos hecho En el laboratorio Donde manipulamos esto Aumentamos las temperaturas Las presiones Antes de que estalle El laboratorio Y sintetizamos El elemento 103 Que no debería existir Pero las leyes Nos lo permiten Podríamos pensar En hacer un laboratorio Donde formamos El elemento 900 Pero no sé Si sobreviviríamos En el universo Si podemos hipotetizar Podemos escribir Una novela De ficción Pero las leyes De la naturaleza Y las leyes De la física Nos limitan La realidad En la naturaleza El elemento Más grande Es el 92 ¿Cuál es el elemento Es el uranio? El uranio El uranio Es el elemento Más grande La naturaleza Más grande Más grande Porque estas Fuerzas Es un límite Sobre todo La eléctrica Lo que representa Un problema Porque Están las partículas Que quedan aquí Al rededor de la estrella Que deberían de juntarse Pero cuando se juntan ¿Qué creen? Tienen cargas iguales Tienen cargas iguales Bien La explicación Se obtuvo En un experimento En La estación Espacial Internacional De primera vez Si queremos A ver En el video Si no les muestro El artículo De cualquier manera También se los voy A compartir En No, no hables No Ah lata Si no El artículo El artículo Es que tengo el video en videos, pero son un monton, son mas de mil videos ya. Creo que se llama historia de la tierra. Cosas muy interesantes. Cosas muy interesantes. La historia de la tierra. Cosas muy interesantes. Cosas muy interesantes. Masjame. Graviti. ¡Ah! Historia de la Tierra ¿Cuál es el video de Gravity? ¿Cuál es el video de Gravity? Ah, es que hay críticas a la película Dejen a ver, Historia de la Tierra Dejen a ver, creo que es esto Bueno, aquí está el video La parte que voy a mostrar la opacidad De la Tierra 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 ... ... ... ... No, 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 no. No hay científicos que se equivocan y dicen barbaridades. No creo que algo salga en un medio va a ser cierto o falso. Va a ser cierto o falso con base en la iglesia. Hay algo que no tal vez es muy bueno de History Channel, incluso hasta de Discovery, que en un principio era muy bueno. En los años, con tal de vender, empezaron a vender cualquier cosa. Lo mismo pasaba hasta con National Geographic. National Geographic Society, la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos, fundaba a mediados del siglo XIX. Una sociedad de geógrafos y exploradores. Muy importante. Pero actualmente es más bien un medio de comunicación. Y pasa lo que pasa en los medios de comunicación y en los negocios. Ustedes no siempre se hacen las cosas bien. Pero no se puede descalificar algo porque alguien lo dijo. Porque alguien lo dijo. Por muy desprestigiada que esté la persona. No. La verdad no depende de quién lo dice. Sino de la dependencia que lo sustente. ¿No? Descalificar algo o manifestarlo como falso porque alguien lo dijo es una falacia. Una falacia que se llama la filosofía ad hominem. O sea, a la persona. O sea, no estoy identificando el argumento. Estoy descalificando el argumento porque me cae guardar la persona. No. Ah, claro. Lo dijo Furano. Es mentira. No. ¿Sería como descartar una selección natural si le explicará a Donald Trump? Sí. Sí, 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 sí. Porque la selección natural está en la evidencia material. No en quien la dice. ¿Sí? Ayer un astrónoma se puso a tratar de explicar la autofagia. Y lo que dijo fue una serie de barbaridades. ¿No? Dijo mentiras. Y era un astrónoma. ¿Cómo sé que lo que dijo fue una mentira? ¿Por qué era un astrónoma no? Porque cuando confirmo la información, lo que veo es que lo que dijo no corresponde con lo que dicen los papers del investigador. Lo mismo pasa si alguien afirma alguna verdad. Alguien que esté desprestigiado como persona. La verdad en sí, se sabe todo, depende no de quien la dice, sino de la evidencia que la suporta. Bueno. Aquí lo que están mostrando es un resto de un meteorito. Que lo que se ve, si uno lo ve con el microscopio, son fragmentos de materiales diferentes. De alguna manera se pegaron. Y formaron meteoritos y formaron planetas. En la Estación Espacial Internacional, el astronauta Donald Pettis, hizo... Ah, ya sé. Lo que tengo es la referencia en Internet. En un sitio web. Es que lo que se publica en Internet es mentira. No sé eso. Index, index... Por ejemplo, en Internet publican los premios Nobel. Mira... NASA... Stars... Está este sitio... Donde está la información del Dr. Joshua Lederer, que salió al planeta. Está esta página donde se describe cómo se forman las estrellas. Star Signs. En... No, entonces está acá. Está en el... Lo tengo en el historial de Zapata. Ahí está. Después de poner... La referencia. Ya no terminamos. Ya no terminamos. Les voy a practicar el cine. En el directo. Les pongo la liga en el... En el cine. En el recuerdo. Ya salió cuando salió el grupo. Lo que hizo Donald Pettite en la Estación Espacial Internacional. Aprovechando que ahí se experimenta la microgravedad o la gravedad cero. O lo que queramos llamarlo. Las cosas flotan. Reducimos la fricción, que es una fuerza que se opone al movimiento. El plumón se va a detener porque fricciona con la canaleta. Es una fuerza que va en contra de la fuerza del movimiento. Acción. Reacción. Si no está la fricción de la canaleta, pues esto va a desplazarse más. Por supuesto, la fuerza de gravedad que lo hace y se detenga a la gravedad. Pero... Si logro reducir la fuerza de gravedad sacándola a la órbita, va a quedar en caída libre y completa. Y va a empezar a frotar. Ya la infección. Y la sumatoria de las fuerzas del movimiento orbital y la atracción gravitacional, la cero. Pues que las fuerzas empiezan a frotar en el espacio. Lo que hizo Donald Petit fue que puso en una bolsita de plástico, puso sal común. Sal común. N-A-C-L. Si revisamos los datos químicos, vamos a encontrar que es un compuesto que está unido por fuerzas dióngicas. Fuerzas dióngicas. Positivo o negativo. El dión sodio atrae al dión cloruro. El dión cloruro atrae al dión sodio. Y es así como se forman los cristales de sal común. Vean la sal en su casa como una lupa. Y van a ver que tiene forma lupa. Y en cada esquina de este, de cada cubo, molécula, y se acumula mucho, se forman entonces los cristales que vemos a simple vista o por una lupa. En la salista lo que vamos a tener son cosas con carga. Allá atrás va a ver un problema. Aquí hay una carga negativa, acá hay una carga positiva, acá hay una negativa, acá hay una positiva, negativa, positiva. ¿Correcto? Lo que hizo Donald Petit fue poner muchos cristales de sal en una bolsita. Inflada y la cerró. Y la dejó ahí. Y había un cristalito aquí, otro acá, 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 otro acá. Cristales como estos. Pero grandes, ¿no? Muchos de atrás. Esto adentro de una bolsa. Pero con esa lupa, con el tiempo, se empezaron a partir. ¿Por qué? El hacerlas en realidad. Y toda la materia es capaz de tener carga eléctrica cuando está realizada. Finalmente, la primera fuerza Que permitió Que el polvo circundante En el disco de acreción A ver las estrellas Se fuera juntando No fue la fase de gravedad Porque esta opera a distancias más grandes A distancias de planetas A distancias de planetas y satélites A escala Va dentro del núcleo atómico Lo que se manifiesta en la profundidad Pero entre moléculas Entre átomos La fuerza que gobierna Es la fuerza electrostática Y el experimento Que Donald Petit en la estación espacial Demostró cuál fue la causa primaria De la formación Submicro De materia Para que luego diera lugar A masas suficientemente grandes Que permitían Que la fuerza de gravedad Empezara a manifestarse Para formar Cúmulos O rocas Cada vez más grandes Dependiendo De las Del movimiento De cada roca Y la forma en la que El colisionado Tenían la oportunidad De mantenerse unidas O simplemente De rebotarse Y a través de estas Irregularidades Y este caos En las condiciones Dio lugar A la preferente Formación De masas En algunas regiones De los discos de presión En todas Por eso Es muy probable Que encontremos Cuando hay discos de presión Alredo de una estrella Que se estén Andando Y se estén formando Aquí sí lo decimos Protoplanetas O sea Antes de que Se haga un planeta ¿Y cómo son los protoplanetas? Son rocas Amorfas Forma de papa De patatas De cacahuate No sé No son esféricos Cuando las masas Son suficientemente grandes Hay suficiente material Lo que empieza a operar Es entonces La fuerza de gravedad Que jala De manera radial Parejo Y por eso Llega un momento Que los cuerpos Tienen forma Es heroide Y los cuerpos Más grandes Tendrán que ser Esperoides Solamente son En formas amorfas O de cacahuates O de patatas Las masas Más pequeñas ¿Qué finalmente es un planeta? Lo vamos a ver Con más detalle En las siguientes sesiones Un planeta entonces Es un cuerpo De materia No de Y la materia puede ser Sólida o graciosa Que se acumula Y forma finalmente Un cuerpo De tipo esférico Puede haber Distribución Terogénia De material Sólido O gaseoso Dependiendo De su movimiento Y dependiendo De la temperatura Del cuerpo Si es demasiado Caliente El gas Se va a escapar Porque se mueve mucho Y va a ser Su velocidad Va a ser mayor Que la fuerza de la arena Entonces Eso es lo que nos Dará lugar A la formación De diferentes planetas De diferentes cuerpos Que es lo que veremos En las siguientes sesiones Por hoy Fueltas Gracias por ver el video Gracias por ver el video